Pues vamos al magro de esta tarde de lunes de agosto. Se acaba agosto, se va acabando el verano, se acaba el buen tiempo, se acaban las olas de calor y llegan las emociones fuertes a San Mamet. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Atleti 4, Betis 2 para despedir a Astenagusi, cerrar Marijaya, todo ambiente festivo de la ciudad. Pues empezó la Astenagusi, como decía antes, con victoria ante Osasuna, termina con victoria contra Betis, 6 puntos de 6 y que de locos, absolutamente de locos el partido de ayer en el sentido estricto de la palabra. O sea, no de locos que salió todo muy bien también, pero que el partido, o sea, yo vi 17 partidos ayer en San Mamet estando en la grada. O sea, fue absolutamente surrealista el partido. Que te lo dicen en el minuto 10 cuando el Betis se te pone 0-2 cuando estás marcando isco y te pinchan y no sangras. Me recordó, creo que a muchos de vosotros también, no sé si, bueno, a los que sois más jóvenes igual no, pero el 4-4 del Betis en la primera etapa de Valverde. 15 días después del 4-3 con Osasuna, el famoso gol de Julen en el minuto 90, que también pasa de 0-3 a 4-3. Entonces, pues esto me recordó un poco ayer, también que fue un domingo a la noche con el Betis, entonces estaba Oliveira, estaba Yeste, estaba Urzai Marcó, Urpegui Marcó, pero vamos, con Joaquín y toda la tropa del Betis, que se puso 0-3 el Betis, remontó a 4-3 el Atletic y empató el Betis a 4. Ayer, por suerte, hubo mejor reacción que la de entonces. Y yo ayer salgo con una conclusión, no sé si es compartido o no, que puestos a que el Atletic vaya a ser una verbena defensiva esta temporada, que yo no lo descarto. Viendo cómo van transcurriendo las cosas, a ver, tan mal como la primera parte de ayer o como los primeros minutos de ayer, igual es difícil, pero que va a haber momentos en los que el Atletic va a ser una verbena defensiva, yo lo voy asumiendo ya, prácticamente lo tengo interiorizado. Pues puestos a eso, vamos a jugar a marcar más goles que el contrario. Hay que acertar, sí, pero que no te importen, que no te penalicen los errores, pues bueno, ayer el Atletic le salió el plan perfecto y ya lo de ponerte 0-2 y 3-2 antes del descanso, pues que muy habitual no es, que muy habitual no es. Así que, bueno, cargarse de moral para... para lo que venga. Bueno, os voy leyendo, chavalería, que con el 4-2, con la gente está contenta, la gente está con picorcito, ya que se termina, viene septiembre, está ahí con picorcitos, eh. Rakaile, a mí el que más me gustó ayer fue Iñaki, cada día jugaba mejor, y esta versión del equipo añadiendo Sunset, igual hay que ilusionarse un poco. Claro, tú miras, es lo que decía ahora, tú miras del centro del campo hacia adelante y te ilusionas. Tú miras del centro del campo hacia atrás y te da un pequeño bajonazo. Porque estoy de acuerdo que del medio del campo hacia adelante el equipo da para ilusionarse. Ahora, por nombres y por conceptos hacia atrás, no le veo al Atletic de forma sostenida haciendo partidos como el de ayer. Yoseba, para mí Iñaki, MVP, está a un nivel como nunca lo hemos visto. Cris, creo que llevaba sin marcar en Liga desde septiembre de 2021. Ah, pues bienvenido sea, vamos a romper aquí. Yoseb Pellegrindi, llamándonos el Bilbao. Depende de la pregunta, si le preguntaba a algún medio de Bilbao, decía el Atletic Club. JMGB y hablando de fichajes, ¿tendríamos alguna sorpresa? Ayer las declaraciones de Valverde fueron un poco enigmáticas. Creo que fueron en Dazón. Creo que fueron en Dazón, no fueron en la sala de prensa, me parece. Que dijo, le preguntaron por el cierre de mercado. Dijo que por lo menos quedarnos con lo que no perderá nadie. Sobre todo por, intuyo que, no sé si le preguntaron por Nico Gulliard. Porque solo he visto el extracto del corte, de la respuesta, pero no de la pregunta. Y dice que, bueno, que siempre se trata de mejorar el equipo, aunque sea en estos días. Y fue un poco enigmático, no sé si es enigmático por decir lo que tienes que decir. Por no cerrarte ninguna puerta o porque de verdad hay algo. Cayusen, a mí me recordó al 3-2 en Sarma con Marcelino. También es verdad, lo que pasa es que esa remontada llegó, fue al final. Pero sí se da una idea también, un partido muy loco. Yoseba, y nos marcó Oliveira en el 80 y algo, diría que el Atleti, que el Betis estaba con 10. Karim Bauer, yo pensaba en un 0-4, no por el Betis, sino por nuestra falta de acierto. Sí, no tenía pinta. Sergio también me recordó del 4-4. Yoseba, yo creo que no somos una verbena, pero la pareja vivía en paredes con espacios a la espalda. Es el peor plan para ellos. Es así. Es así. Lo que pasa es que el Atleti creo que no sabe jugar a otra cosa. Creo que, estoy de acuerdo en que si jugasen más defensa de área, no se les verían tantas costuras. Pero es que creo que el Atleti va a seguir jugando así. Por eso que lo de la verbena defensiva, en momentos puntuales, va a salir. Va a salir. Le va a salir porque es el ADN del Atleti. Cris, el Eibar palmando 2-0 al descanso. Y vencedor suplente, por cierto. Lo de las remontadas, que mira que la semana pasada también os lo hablamos. Que era un asunto pendiente. Que al Atleti le costaba, pues le costaba. El año pasado solo hubo dos remontadas. En San Mames una, Rayo Vallecano. Que hace casi un año de las últimas remontadas. Pues mira, el Atleti era muy fiable. Ya sabemos que cuando marca primero, que no pierde y casi siempre gana. Pues ayer también le dio para coger ese impulso y tomar cuerpo de saberse que puede empezar por detrás. Y ser capaz de remontar. Porque hablando de cosas que nos venían al pasado. A mí también me recordó esta remontada ayer en San Mames. De las típicas de Valverde en su segunda etapa. En la primera temporada. Sí, es la temporada que la Atleti se clasifica a la Champions. No quiero ni establecer comparaciones. Porque el equipo, ahí estaba Durif. El equipo, las comparaciones ahí no las hago. Pero lo de que el equipo haga remontadas en San Mames. Más allá de lo que te va a dar el futuro. Lo que sí te da es confianza para el siguiente día. De, coño, hemos empezado perdiendo. No me voy a poner tan nervioso. Vamos a seguir con el plan. Y vamos a... No nos vamos a volver locos. Que puede llegar la goltereta. Cosa que el año pasado no sucedía. Así que diría que por ahí le puede venir bien. Así que, bueno. Pues esa remontada que se lleva. Y lo de empezar ganando en San Mames también. Vamos a ver lo de ganar en San Mames. Que es importante. No, lo de Unai Núñez. No, no, no. JMGB no tiene ninguna pinta de que vaya a volver a Bilbao. Y si vuelves el año que viene porque el Celta no quiere. Y el Athletic sí. Pero volver a Bilbao no. No, no, no. El partido del Capi ayer tampoco desentonó para nada. En general estuvieron todos bien. Salvo los 15, 20 primeros y minutos. Estuvo todo fino. Ander, muy buenas. Cuando vuelva a Geray. ¿Quién será el sacrificado? Vivian, Paredes. Buena pregunta. Y yo dependería del partido. Yo te diría que dependería del partido. Que me está convenciendo más Paredes que Vivian. Pero creo que son diferentes y depende del rival. Yo variaría. Yo. Pero si me tengo que quedar con alguien de inicio, con Paredes. Me está convenciendo más. Punto uno del orden del día. El amigo Nico. Para mí, ya os digo que mi MVP. Que hay muchos candidatos. Yo fundamentalmente los dos Williams creo que fueron los mejores. Y eso que ninguno de los dos marcó gol. Pero para mí fueron los dos mejores. Y eso que el Athletic hizo cuatro. Mira que no ponerles el mejor a alguien de ellos sin haber marcado. Pero bueno, para mí los dos mejores. Decía de Nico que para mí, lo que me hace decantarme para darle ayer el mejor, es que ese cuarto de hora de la segunda, de la primera parte, antes del descanso, es que me parece que está espectacular. Me parece el mejor momento de un futbolista del Atlético ayer en el partido. Me parece que está en modo imparable. Lo he comparado en el hilo de Twitter esta mañana con el Super Mario Kart o el Super Mario normal. Cuando coge la estrellita y va a saco. Que le da igual que choque con tortugas, con topos, con cactus, que lo revienta todo. Que choque con Bowser, con la princesa, con Toad, que le revienta todo. Pues Nico ayer en esos 15 minutos era algo parecido. El tío iba, le daban el balón y se quitaba a rivales del Betis por arte de magia. Uno, dos, por velocidad, combinaba, tiraba una pared. Fueron 15 minutos de locos, absolutamente, absolutamente. Y sacó los dos penaltis. Desmarques por dentro, desmarques por fuera. Le dio al Atlético el enganche. Que el Atlético no estaba mal, pero le faltaba ese puntito de decidir. Y Nico fue la calidad diferencial que te permitió recuperar el terreno perdido. Por solo en los dos penaltis. Luego hablaremos del penalti 1. Pero la acción del penalti 2 es una locura. Engancha ahí el balón en la izquierda, se va de 3. Y le terminan por pisar porque va a una velocidad que nadie le podía frenar. Apostáis también por paredes algunos. Kai Usen, paredes, se va afuera. YJMGB, Vivian Geray. Va a estar repartido lo del puesto central. YJMGB, por cierto, Immanuel tiene que defender mucho defensivamente. Mejorar defensivamente. Hablaremos con ello. Hablaremos. Por cierto, Iñaki lleva como una pulserita, ¿no? Eso se puede. Mientras que sea, no me fijé, pero mientras sea de tela, diría que sí. Diría que sí. Nico es muy bueno. Así, a secas. Tompa, sin los Williams y Sunset, este equipo es de Hyperimotion. A ver. Claro. Si le quitas a los mejores jugadores, a equipos que han acabado del 8 al 14, pues sí. A ver, es probable. Pero es que esos 3 jugadores son pepinos. Son pepinos. Joseba, encima está ya centrado bastante bien con la zurda. Poco más se le puede pedir. Yo diría que centra más o menos bien igual, con una que con la otra. Sergio, a Immanuel le falta cuajo a nivel defensivo. Porque por lo demás es otro rollo. Creo que va a jugar muchos minutos más que Yuri en esa posición. Yo es algo que lo dije. Pero a mí, por ahí no me vais a pillar. Para mí, va a jugar, no sé si los mismos, si más. Pero yo diría que va a jugar muchos. Va a jugar muchos. Por cierto, asunto del tema de la renovación de Nico, que ayer sale a colación. Vamos a ver si engancho el... Voy a buscarlo. Creo que lo tengo por aquí. Sí. Vale, lo tengo por aquí. El asunto de la renovación, que evidentemente es paz nuestro de cada día. Lo que dijo ayer Nico... Bueno, primero lo pongo y luego hablo. Pero primero lo pongo. Bueno, yo tengo las cosas claras, ¿no? Siempre las he tenido claras. Son cosas que las lleva mi representante. Pero todo tiene un proceso, ¿no? Las cosas van bien, que la gente esté tranquila, que se murmuran muchas cosas. Pero nada, tranquilidad y bueno, todo tiene un proceso, ¿no? Yo soy un chaval que tengo las heridas muy claras, ¿no? Gracias a Dios tengo una familia maravillosa, un hermano maravilloso que siempre me aconseja en todo. Y bueno, yo creo que no me afecta nada. Al final, como ya he dicho, todo tiene un proceso. Yo quiero mandar tranquilidad y bueno, que estén tranquilos las gentes. Entonces, que va todo muy bien. Pues eso, que va todo muy bien. Literalmente ha dicho, tengo las cosas claras. Las cosas van bien, muy bien. Literalmente eso, las cosas van muy bien. Tengo las cosas claras. Y que la gente esté tranquila. Y la sonrisita del final. Y la sonrisita del final. Que es importante. Y otras cosas, otra cosa. Comunicativamente hablando, desde el punto de vista de comunicación del club, si hubiera problemas, o desde el jugador, ¿eh? Desde las dos partes. Si hubiera problemas, o si hubiera un Cristo en la renovación, no sale a hablar ayer. ¿Cuántas veces salió el año pasado a hablar y llegó Martínez? Yo diría que en público, o sea, a todos los medios en sala de prensa o después de un partido, desde enero, ninguna. Yo diría que ninguna. Y no sé si cuando empieza la liga, en septiembre, octubre, no sé si alguna. Pero estando con el mercado abierto, ya os digo yo que no salió ninguna. Y ayer no tienen ninguna obligación de salir a sala de prensa. O sea, pueden salir a Contazón o pueden salir con el otro, pero a sala de prensa no suelen salir. Así que... Las pistas, no hay nada claro, pero las pistas te llevan a que mal la cosa no está. Y la sonrisita de Nico del final... Es que si... Habría que ser muy bueno mintiendo para... para colárnosla. Y yo diría que me hace ser un poquito... Bellar la troleada de Padraki implica que sabe cosas. Cero pruebas, cero dudas. Es que, a ver, es que la sensación... Es que puede... Las cosas llevan muy bien desde hace bastante tiempo. Y no ha habido más noticias. Así que... Puede ser... Puede ser... Los clubes gestionan la comunicación de las renovaciones a su antojo. Cuando les interesa. Puede ser que hayan cerrado la renovación hace un mes. Y lo quieran anunciar cuando les apetezca. Porque lo de Sanchez fue algo así. Lo anunciaron, pero llevaba cerrada la renovación. Más de un. Lo anunciaron en abril o así. Y creo que llevaba cerrada casi dos meses. Así que... Por cierto, bien por el club en sacar la rueda de prensa. En otro momento se habría ocultado. Hombre, cuando van mal las cosas sí que ocultan. Tompa, traduzco. Pegaré el último sabrazo. Y mirar a Premier. Puede ser. Puede ser. Cris, indica Twitter X en modo oscuro. Mercedes. No me gusta el modo oscuro. Para Twitter no me termina de molar. Yoseba. Hostia, Ramu. Saludos desde Firenze. Hondo pasa. Ya sé, ya sé. Habéis ido a la carrera. Buena ciudad para estar. Yoseba. También recomendable el rato que está Iñaki con el post de Azón. Sí, lo estuve viendo. Estuve viendo y están divertidos. Mira, Peña. Que está Ramu. En Firenze. Me está haciendo negocios también para futuras negociaciones del fútbol maraer. Que sepas que no eres el único. Que expando mis vías por el norte de Italia. Karim Bauer. Luego toca Muni y Berenguer. Y los de 2025 son otros pocos. Bueno, terminan contrato en medio equipo. En 2020. En el 24. Pero Muni y Berenguer sí. Terminan ya. Terminan ya. Iñaki. O sea, vamos de un hermano a otro. Y tiro porque me toca. A ver, es que los dos. Para mí el mejor se lo daría a Nico. Pero me dices que Iñaki, vale. Es que para mí fueron las dos claves ayer del Atletico. Porque fueron los dos un martillo pilón castigando al espacio. Y creo que el partido. Bueno, creo no. El partido se decide desde ahí. Desde el Atletico. Castigando una y otra vez al espacio. O desde la banda yéndose al medio. Y ahí estuvo la clave. Iñaki, sin marcar. Así como también Nico. Es que estuvo en todas. Da el pase del 1-2. En el previo al penalti. La asistencia a Guruceta en el 3-2. Y la casi asistencia del 4-2 a Unai Gómez. Que rebota el balón en Ruiz Silva. Y se queda muerto. Pero la sensación. Lo comentabais también antes en el chat. Yo tengo la misma sensación que el año pasado. Creo que estamos viendo a un Iñaki. El mejor Iñaki de toda su carrera deportiva. Quizá no en el pico más alto. Que le hemos podido ver en otros momentos. En el pico más alto. Pero antes era un poco más montaña rusa. Ahora igual estamos viendo a un nivel medio de 7-8 todos los partidos. El día que juega un poquito más bajo. Es un 6 y medio. Un 7. El día que juega como ayer. Es un 8 y medio. Cercado al sobresaliente. Y así marca goles. Sería la repeda. Pero estamos viendo a un nivel medio. Pues de notable alto. Y por eso para mí es el Iñaki más maduro. Porque sabe leer lo que pide cada partido. En cada momento. Ir al espacio. Castigar. El año pasado. O sea, marcó sus goles. No tuvo tanto error de cada portería. Está más cómodo. Es evidente. Partiendo desde la banda. Yo le estoy viendo al Iñaki más constante y más regular en toda su carrera. Y es lo que a mí es lo que me mola. Karim Bauer igual tiene que verlo de gana. Deberíamos euskalizar más africanos. A ver. Se viene Junior Vita también. Sergio. Para que luego digan que Iñaki no es imprescindible. Ha aprendido con el tiempo a saber leer el juego. Y la verdad que lo está haciendo muy bien. Claro, es que normalmente tendemos a saber leer el juego. A valorar eso de otro perfil de futbolista. De otro perfil de delantero. Como era Durif o Price en sus años mozos. Ya de cuando estaba a punto de retirarse. Pues el delantero que lee el juego es el que te baja. El que te la duerme. O el de un jugador del centro del campo. Pero Iñaki no está para hacer los mismos esfuerzos tan sostenidos como hace probablemente cinco años. Que haya bajado un pelín. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, y lo que va a seguir haciendo en su carrera, es dosificarse mejor. Es seleccionar mejor los esfuerzos. Saber dónde tiene que apretarle al lateral. Cuándo tiene que correr. Cuándo no se va a pegar una carrera en balde al córner. Eso no tiene sentido. Y ahora, todo eso lo lee mejor. Se posiciona mejor, ayuda a defender. Padre aquí que se hinche este año asistencias como las de ayer. Mientras que sume, está de cine. Todo para todos los delanteros. O sea, es que le da la vida. Es que al Atlético le da la vida. Es el jugador más determinante. Por mucho que a Nico y que Sancet alcanzaran la regularidad. Pero Iñaki ahora está en ese punto maduro. Está en ese punto maduro. Yo se va en el pico más alto de juego. Desde luego, el pase para el primer penalti, ojo, es muy bueno. Bueno, esas cosas, Iñaki, que antes o no te levantaba la cabeza o no terminaba de atinar. Y el pase es buenísimo. O sea, roba el balón. En la jugada, no sé si os habéis fijado, en la jugada del 1-2, del pase, roba el balón. No sé si directamente de presión o interpone, pero roba el balón. En la entrevista dice que aprovechan los espacios que deja Guru para que él y su hermano entren. Escúchalo, Ernesto. Sé que soy pesado en el tema. Pero ya lo hacía el año pasado. Cuando Guru estuvo también muy fino, creo que fue en los partidos... La racha después de los partidos de la eliminación de Copa. Español, Almería, toda esa serie, secuencia de partidos. Ahí estuvieron muy bien Guru moviéndose sin marcar y los Williams aprovechando al espacio. Quería destacar también como punto positivo de ayer, al margen de, fuera de focalizar en los Williams o en otros que ahora iremos. El Athletic incluso ayer, en el tiempo que estuvo sometido o el que le costó salir, el cuarto de hora, 20 minutos, hasta que marcó el 1-2, incluso ahí tuvo sus opciones. A mí no me dio la sensación. Igual en el campo estaba un poco más deprimido, pero he visto el partido repetido y creo que el Athletic reacciona bien a los dos goles. O sea, sigue sufriendo atrás, pero sigue generando arriba. Y eso en el Día del Madrid, por ejemplo, no lo hizo. El Día del Madrid, igual también por el potencial del Madrid, pero no hizo nada en ataque. Y ayer incluso, pasándolo mal, consiguió hacerle daño al Betis el gol anulado a Iñaki, que es un balón parado, me parece. El cabezazo de Vivian Alarguero, con 1-2, el palo también de Iker. O sea, antes del aluvión de goles y de tal, estaba cerca del área. Podían pasar cosas. Podían pasar cosas. Ahora, defensivamente, era una verbena. Era una verbena. Karim Bauer, Gurú, dos goles en tres partidos. Nada mal. Pichichi Gurú junto con Besga. Alicreigo, este año nos está dando mucho Galarreta. Mejor el nivel. En directo, ayer me pareció una pasada. Me pareció una pasada. Creo que era nada más empezar el partido. Las dos, tres pilas de acciones, le veías a Galarreta, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Antes del, creo que antes del cero incluso, ¿eh? O sea, una locura. Y con balón, es evidente. Pero lo que corre ese tío en el campo no están los escritos. En directo, ayer me pareció una pasada. Viéndolo con perspectiva en altura y demás. Siguiendole, quedándote un minutito ver qué hace. Es una locura. Eso sí que tiene pilas de Duracell. Y no los que han salido en Astenabusi. Carima, por igual tenemos delantero. Solo me falta que sea más certero de cabeza Gurú. No es su punto fuerte. Pero no remata mal tampoco, ¿eh? Joseba, eso sí que es reseñable. No cambiamos el plan. Y se sigue intentando desde la base con Besga y Galarreta. Eso es confiar en lo que haces. Y como estabas saliendo medianamente bien y estabas generando peligro, pues adelante. Y es cuestión de que, era cuestión de que entrasen las ocasiones. Ayer entraron, otros días no, y ya está. Verbena defensiva. Vamos a... Son fiestas. Ya sé que le gusta a todo el mundo salir. Pero... Lo de ayer... Que no todos los días vas a ir a Astenabusi, ¿eh? Atleti. Que no todos los días te vas a poner 0-2 en el minuto 10 y vas a remontar. O vas a estar cerca. Que ya vimos lo que pasó el año pasado con el Girona. Y lo que cuesta es remontar partidos a que luego estés cerca. Si concedes tanto y tan pronto, lo normal es que te vacunen. Pero que te vacunen bien. Y si lo haces con un equipo con el Betis, lo normal es que te sigan vacunando durante el partido. Así que... Que sí, que ganó el Atleti. Que muy bien. Pero el Atleti ayer hizo aguas durante toda la primera parte. Incluso... Menos aguas. En el último cuarto de hora cuando... Cuando ya empezó a marcar goles. Pero también hizo aguas ayer. Porque el Betis llegaba menos. Se plegó atrás. Pero cuando el Betis salía, el Atleti temblaba. Los valores a la espalda de Imanol. Que mira que hemos estado hablando. Yo creo que ha hablado al verde infinidad. Y es algo evidente. Que Imanol todavía acaba de jugar sus primeros partidos en la élite. Físicamente todavía está Kilicolo. Pero más allá del tema físico. Que seguro que no le ayuda. Para él ida y vuelta. Lo que... El margen de mejora de Imanol es evidente. Que es los valores a la espalda. O sea, o el cuerpo a cuerpo. Ayer fue un poco más... Es cierto que ayer es un poco injusto. Solo cargar... Con esa acción. Y centrarte solo en Imanol. Porque... Vale, los balones a la espalda. Se los come Imanol y aparece en la foto. Pero es cuestión del colectivo. Que también le dejaban más solo que la una. Empezando por Nico Williams. Que sí que en la segunda parte se ajuntó un poquito más a Imanol. Y fueron funcionando más en plan acordeón. Pero en la primera le dejaban muy vendido. No solo Nico. Central, medios centros. Todo el tema de coberturas. Fue un desastre. Pero es cierto que aún siendo un desastre. Imanol dejaba muchos metros a su par en prácticamente todas las acciones. Y lo del Betis era muy claro. Cargaba por un lado. Y basculaba... Y desplazamiento en largo a la banda contraria. Normalmente desde su izquierda hacia su derecha hacia la banda de Imanol. Karim Baguel. Pues con Peyo Canales vamos a flipar. Porque es tipo Galaxy. Pero con más calidad. Ojalá siga la progresión. Y tengo muchas ganas de verle. Que creo que se queda el Vigo Atletic. Ander. ¿Cómo ves el caso de Villalibre? Yo ya lo he repetido más de una vez. Para mí no tiene sentido que Villalibre y Martón se queden los dos en el primer equipo. Porque no van a jugar uno de los dos. O casi ninguno va a jugar. O sea que... No tiene sentido. Y Raúl tampoco juega. Raúl se va a quedar porque sí. Porque ya... Renovó. Pero Villalibre y Martón. Para mí tiene que salir cedido sí o sí uno en estos cinco días que quedan de mercado. Karim Baguel. Sí, nos libramos la verdad. Me sigue dando mucho miedo el defender tal arriba. Está muy alta la línea de presión. A mí me da miedo con el... Perfil de jugadores que tiene el Atletic. En defensa. Con Geray igual un poco menos. Cuando Imanol coja vuelo un poco menos. Pero al final Vivian y Paredes sufren ahí. Imanol no es su mejor... Tiene que estar un poquito más arropado. Cuando juegue de Marcos al Lecue... Pues... Ha hecho comparecido con Imanol. Pero el Atletic por ahí sufre mucho. Y ayer, al margen de los balones a la espalda, la acción del 0-1 es tiernos a más no poder por el centro. Paredes, Vivian, balón que no cierran a despejar y Julián José te la enchufa. El segundo sí que es... El segundo sí que es un valor a la espalda de Imanol. Que creo que hicieron 4-5 y bien. A mí, lo que os decía un poco en la intro... Estaría bien interiorizar esto. Porque creo que va a suceder. Creo que se va a repetir. O sea, no veo al Atletic siendo un bloque sólido en defensa. Me extrañaría mucho. O sea, lo van a intentar. Habrá mejoras y tal. Pero creo que el tic del Atletic esta temporada... El problema va a estar en defensa. Con esta línea defensiva. O sea, con la defensa que hay actualmente. Pongamos los nombres que pongamos. Geray, Yuri, De Marcos... O sea, creo que el Atletic va a sufrir. Va a sufrir. Esperemos que no tanto como de ayer. Pero que vamos, que... Perro, Lobo Negro... Gracias por el follow. Un abrazo. Joseba, en el 0-2 es aún peor lo que hace paredes. Se hunde y defiende al viento. También es cierto. Mira, que lo tenía por aquí apuntado y no lo he mencionado. He hablado de los centrales blandos en el 0-1. Pero en el 0-2, la posición de... Como dice Joseba... Los centrales se van hundiendo. Cada uno va a su libre albedrío. Y no van... Ya que te pillan roto, por lo menos júntate. Y sé que es difícil. Pero esas típicas cosas son las que te dan los automatismos. Y haber jugado mucho entre ellos. Ya no solo en primera, pero mucho entre ellos. O sea, sabes qué va a hacer uno, qué va a hacer otro, dónde va a ir uno, más o menos. Y claro, es una defensa que no ha jugado junto en su puñetera vida. Vivian, Paredes y Manol entre los dos. Llevan 30 partidos en primera. Y tres son de Manol. Y pues Vivian es el más experimentado de los tres. Y luego está Lecue, que bueno, que entra y sale. Pero Lecue experiencia sí que tiene. Yo creo que mientras esté en Vivian Paredes debería ser una presión media, no te alanta. Porque si no es una locura. Estilo la que hicimos en Pamplona. Igual fuera de casa eso. Y en casa un poco más... Pecho descubierto. También lo de ayer. No sé si sirve de referencia. Porque como te pones 0-1 y 0-2 tan pronto, no lo sé. Pero sí que vas a tener que corregir el Athletic cositas por ahí. Porque no puede ser. Y no solo lo que hemos visto ayer o en pretemporada. Que lo vimos el año pasado en el tramo final de Liga. Vivian Paredes. O sea, se repite lo mismo. Se repite lo mismo. La polémica un poquito. La foto de la polémica. La foto de la polémica. Y antes de la foto de la polémica... Vamos a ver si tengo por aquí... Creo que sí. Que creo que es el GIF del penalti. Sí, lo tengo por aquí. Vale. Lo veis aquí, ¿no? Fijaos en el surco que deja en la otra izquierda Nico Williams. Aquí. Pues no sé qué os pareció la acción. Porque es clave. Al final es el punto de inflexión. El Athletic estaba, estaba... Se podía llegar el gol, pero el gol llega justo en esa acción. En esta del penalti de Nico. Que le toca, es evidente, Ruysilva. Que Nico Williams deja la pierna es evidentísimo. Y el surco que hace en el césped. Es, vamos... Es obvio que él deja un metro, un metro de surco. Pero que le toca es obvio también. Así que, jo, a mí me parece una acción... En directo me parece un penalti clarísimo. Lo que no me parece es una acción de las que... Creo que no es de las que debe entrar el VAR. Porque hay contacto. Porque sí que es verdad que Nico Williams lo busca. Pero leches. Buscar penaltis se puede. O sea... En fútbol puedes buscar penaltis. Lo que pasa es que es demasiado descarado el pie a arrastras. Creo que no hubiera habido polémica... Si no te llaman del VAR. Si no le llama... Creo que era del Cerro Grande, ¿no? A Soto Grado. Si no le llaman del VAR. No hay tanta polémica. Porque entiendes que es un contacto. Entiendes que vale que ha dejado la pierna. Y que vale que ha podido haber algo de piscina. Porque en la entrevista que le hace en Dazón, después a Nico. Se ríe un poquito como diciendo... Pues la misma sonrisita de lo de la renovación. Pues la misma sonrisita de aquí. Bueno. Pues que... Que... Deja la pierna. Que le toca. Y que si te pitan este penalti en contra, te cabreas. Sinceramente. Te lo pitan a favor. Pues ahí es la moneda sale de cara. Perro Lobo Negro. Vivian es muy limitado con el mal en los pies. Y siempre deja el marrón de jugar de central zurdo al compañero. Hombre. A ver. Sí. Lo de los pies no es su punto fuerte. Lo de jugar en central zurdo. Es porque el entrenador lo ve así. Y porque sabe que Vivian con los pies no se maneja muy bien. Y puestos a... Al que es más limitado de todos. Ubicarle en el que es más sencillo. En el que se adecua más fácil. Claro que luego a paredes, por ejemplo, ayer ahí se le pueden ver un poco más las costuras. O sea. Peyar, penalti. Sí. Fuera de juego. También. Yo sabéis que lo de las líneas del fuera de juego... Bueno. Sabéis que no me las creo. O que... No es que no me las crea. Es que hago actos de fe. Y me dicen que es... Y me lo creo. Ayer te dicen que es. Pues... Que no es. Yo digo que no es. Pero que no me lo creo. O sea. Que las líneas las tiran de aquella manera. Lo hemos visto... Con todos los equipos. Mil veces. Y no solo ya con... Con... Que afecten a Madrid o Barça. O perjudicados o beneficiados. Yo creo que esto lo hemos visto con todos los equipos. Y no me las creo. Me creeré. Y vete tú a saber si al 100% cuando sea el fuera de juego semiautomático. Pero me dicen que no es fuera de juego. Pues no es fuera de juego. ¿Lo parece? Pues la verdad es que sí. ¿Desde dónde han tirado la línea de Nico? Tengo ni idea. Desde la cabeza. Desde la rasta. No tengo ni idea. Es que ni me preocupo. Karim Bauer. Soy sincero. Fuera de juego. Y no penales. Yo sé. Va. Lo del fuera de juego. Habrá que creerlo como aquel que digo. Es verdad. El de Iñaki contra el Girona. Correcto. Bella. Yo pensaba que entraba el bar por el fuera de juego. No. Hombre. Sí. A ver. Lo vio las dos cosas. Pero va el bar para... Pues para ver esto. Lo que no es muy habitual es que te llamen al bar y te mantengas la decisión. Yo creo que se mantiene de soto grado la decisión. De hecho. Por esto que os digo. Por... A ver. Me estás llamando al bar en una acción en la que hay contacto. En la que he visto lo que ha pasado. Seguramente lo haya visto. Que Iñaki. Que Nico. Se deja caer. Un poco deja la pierna. Y luego... Eh... Exagera la caída. Pero que el contacto existe. Yo diría. Que es otro grado. Mantiene la decisión. Que no es habitual. Porque dice. Oye. Hay contacto. Me voy a mantener en lo que he visto en directo. Que me ha parecido suficiente para el penalti. Igual. Es verdad. Lo estoy viendo en la repetición. Y digo más que no es penalti. Que sí. Pero... El bar. Entra en estas cosas. ¿Acciones grises? ¿Esto es gris? No. Es que no tengo ni idea. La verdad. Si lo hubieran hecho para atrás. Sin problema. Sin problema. Entiendo que la gente del Betis se mosquea. Karim Bauer. La simulación se penaliza con tarjeta. Correcto también. Lo que pasa es que simulación cuando fuerzas la... Cuando dejas la pierna un poco. Es que Nico la dejó mucho. Pellar. Yo ayer no vi ninguna toma que me contradijera. Que era fuera de juego. Perro lobo negro. Yo pensaba que iba a evitar fuera de juego. Pero penalti sí que es. Lo de las líneas. Un cachote. Karim Bauer. Oye. A mí si me llama el bar. Voy. Sobre todo. Para el pincho pote. Sergio. El fuera de juego semiautomático. Como que no lo van a implantar. ¿No? Yo diría que no. No. No está previsto. No sé si es pasta. O sea. Primero que implanten lo de la línea de gol. Para empezar. O sea. Intuyo que será una tecnología muy similar. Pero no. No les apetece. No les apetece. Oye. Ayer lo del bar. Es que al Athletic. Ayer le salió todo de cara. O sea. No es habitual que te llamen al bar. Y te mantengas en la decisión. Pum. El fuera de juego. Es por. Estás habilitado. Por media rasta de Nikon. Pum. El penalti del. Del 2-2. Que en directo. A mí en directo me ha parecido muy claro. Pero no lo ve el árbitro. Pum. Te lo pitan también. O sea. Ayer absolutamente. Todo de cara. Todo de cara. Ah. Y no. A ver. A ver. A ver. A ver. Estamos hablando de los penaltis. Lo tengo ahí también en el tercer punto. Que ya tenemos que hablar de Besga un poquito. O sea. Aunque sea. Aunque sea esto. Que metí los dos penaltis. Es el especialista consumado. Yo creo que se lo ha ganado por derecho propio. El ser. Prío. En el sentido bueno de la palabra. Aplicado al futbolista. Le beneficia perfectamente. Porque es un tío. Que. Con una capacidad de análisis. Y de no ponerse nervioso. Y de. Perfecto. Así que para un lanzador de penaltis es perfecto. Tiene. Tiene buen golpeo. Tiene mucho. Bien. Y oye. El primero lo mete perfecto. También el segundo me parece muy difícil tirarlo. Sobre todo que han pasado 10-15 minutos. Es el mismo portero. Es más presión. Porque. Es para empatar el partido. Al borde del descanso. Has estado esperando un rato largo. Me parecen complicados. Me parecen complicados. De. De tirar el segundo. Me parecen complicados. Y chapo por Besga. Porque los tira bien. Yo estaba en el. Estaba arriba en su alta. Y estaba diciendo. Al medio. Besga. Al medio. Raso. Que si lo vas a tirar. Te vas a. Al medio. Y ya está. Déjale que se vence al portero. Y. Al medio. Así. Directamente. Perfecto. Los mejores penaltis. No se te van fuera nunca. Engañas un poco al portero. Se vence. Y al lado. Al lado opuesto. Perfecto. Karim Bauer. El segundo es penaltazo. Agarrón y pisotón. Sí. Sí. En directo. A mí. En el campo. Ya os dije. Ya os digo. Que el pisotón lo vi. Desde. El sur alta. Bien. Bien. Yo se va. Ya nos volverá. Correcto. Muy bien. Don Mikkel. Esgarruti. Reconozco que pensaba que no metía el segundo. En 15 minutos meter dos no es nada fácil. Karim Bauer. Es muy tibio en la elaboración. Pero es un pulmón. Y no tiene miedo. Y le viene bien jugar con Galarrete. Lo dije la semana pasada y me mantengo. Le libera bastante. Pero luego. El segundo penalti era muy parable. Sí. A ver. Es claro. Esos penaltis son. Son de chiste. Lo reconozco. A mí me gustan los penaltis al medio. Y rasos. A mí un penalti no me lo tienes fuera. Por favor. Ajustado. Bien. Pero no me lo tienes fuera. Y creo que ayer. Lo tiraba un poco con. Sabiendo esto. Sabiendo que. Que le ha tirado ya uno a un lado. Que creo que Ruiz Silva se tira los dos al mismo sitio. Juega un poco ahí. Psicológico. Y Berga dice. Por lo menos. Lo voy a dejar entre el palos. No voy a ajustar. Voy a dejar que te ventas. Y. Y lo tiro al medio. Y ya está. Y le salió bien. Yo sé. Es que Galaxy Vaya Motors tiene. Engancha mucho. Es un diablo. Un puñetero. Es una puñetera guindilla. Absoluta. Absolutamente. Siguiente punto. El de por aplastamiento. A mí este. Es que el partido de ayer. Es el que. El que le gusta a San Maez. El que le gusta. A ver. Te gusta a todo el mundo. De cualquier equipo. Que tu equipo se ponga por debajo. Y acabes volteando y demás. Te gusta a todo el mundo. Pero. Creo que el Atlético de ayer. Desde que marca el 1-2. Ambiente nocturno. Un rival que invita a jugar. Te estás viendo con confianza. Que te están saliendo las cosas. Tienes a Nico ahí enchufado. Que le sale todo. Creo que el Atlético de ayer. Olio sangre con el 1-2. Y entró en. Entró en combustión. Absolutamente. Yo. Es lo que se le pide. También muchas veces al equipo. O sea. Que no te sale en el fútbol. Vale. Te puede no salir. Pero por lo menos. Se machacón. Intenta. 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 Porque ayer el Atlético por fútbol. Ayer fue una mezcla. O sea. No solo. Fue empuje. 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 También hubo fútbol. Evidentemente. Pero fue una mezcla. Y yo diría que un poco más. 60-40 de empuje. Y creer. Que futbolístico. Porque. Porque el Atlético. Le da para lo que da. O sea. Diría que el punto fuerte del Atlético. Este ritmo. Esta intensidad. Desarrollar al rival. Una. Otra. Venga. Que no salga. Le encerramos en el área. Pim. Pam. Pum. Que tienes problemas para generar. Sí. Que vas a tener problemas atrás. También. Que. Si me das la uña. Te voy a morder hasta el higadillo. No lo dudes. Y creo que el Atlético. Ayer es un poco eso. Ya. Vio sangre con el 1-2. Y se tiró de huello. La misma buena. Jornada 37. Ya tengo 98. A ver el ritmito que podemos llevar esta temporada. Yo se va. Remontamos demasiado rápido. Eso de que queda la segunda parte. Daba un poco de temble. Que percorrieron tanto. Que estaban despondados todos. Perro Lobo Negro. Ayer nos reengancharon. Tras no se sabe cuántos fiascos. Lo de ayer sirve para reenganchar a la gente. La verdad. En el ejemplo perfecto de esto que decía del Atlético de por aplastamiento. El 3-2 es el fiel reflejo de lo que fue el partido de ayer del Atlético. No me acuerdo quién es del Betis. Creo que es Guido que se queda un poco en el suelo porque se chocan dos jugadores del Betis. El Atlético sigue la jugada. Muy bien por seguir la jugada, por cierto. No tiene sentido que sea algo grave. Que lo pare el árbitro. Pero creo que ataca el Atlético. No sé si son cuatro o cinco veces. Intenta por el centro. Intenta por un lado. Se aturulla. Se atasca. El Betis no consigue sacar. Y a medida que el Atlético iba recuperando avanzaba. Cinco metros. Le ganaba un poco. Un rebote. Hasta que entra. Yo empecé a flipar. Cuando vi a Besga entrar en el área tirando un caño. Un recorte. Un caño. Digo. Si está orientado a la zurda. Le va a soltar. Y va a meter a Besga un hat-trick en la primera parte. Y tenemos que cerrar a San Mamesi que se acabe la liga. Luego ya llega. Porque a Besga se le hizo un poco de noche al pobre. Pero la jugada sigue, sigue. Le cae a Iñaki en la derecha. La vuelve a meter ahí a la olla. Y Gurucetan patapum. Para adentro. A tres metros de la portería. Pero fue la jugada perfecta que define lo que fue el Atlético ayer. Un machacón, 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 machacón. No me sale nada con claridad ni a la primera. Pero me va a salir por insistencia. Porque soy muy pesado. Ruibal. Se chocó con Guido. Vale. Leviti ha tirado y lo recuperaron. Pero no me había acordado quién era. No me había percatado. Karim Bauer. A ver. El Atlético siempre tiene su mérito por empujo y fuerza. Pero el Betis bajo los brazos. Las cosas como son. Le afectó mucho. Pellegrini dijo que le afectó el 3-2 para la segunda parte. Yo creo que más le afectó el 2-2. Sí que es cierto que ahí sí quedaron un poco tocados. En ese impas del descuento. No gestionaron bien el descuento largo. Que ya se sabía que iba a ser largo por cómo funciona ahora. Pero eso no lo gestionaron bien. Y sí que es cierto que en ese descuento se les veía apogotados. Pero muy apogotados. Y estuvieron a punto de marcar gol. Estuvieron a puntito de marcar gol. Porque... ¿Quién fue? Te estoy mirando. Simón. Que se me pasaba por alto. O sea, lo de Guruceta marcando. Esa segunda jornada consecutiva. Que lo hemos mencionado antes también. Unai Simón. Que lo del descuento... El descuento se estaba apogotando. El Betis. Pero tiene una ocasión clarísima. Horriblemente mal defendida del Athletic. Es lo que decía antes. Que a partir del 1-2. El Athletic. Siguió teniendo errores graves hasta el descanso en defensa. Pero no tantos. Porque el Betis no llegó tanto. Pero la acción. Que es dos minutos antes del 3-2. Que puede ser el 2-3. Eso te cambia la noche. Se te queda una cara de imbécil. Si el Betis te marca el 2-3 en el descuento. Después de haber hecho todo el esfuerzo para irte 2-2. Que ni pintado. Que ni pintado. Recordáis que es una falta en casa a Cristo. Defienden. La cuelgan al segundo palo. Hacen un aclarado para Ayote. Me parece que es. La defensa del Athletic. Se lo come completamente. Se queda al tío solo. Ayote en el segundo palo. Y remata de narices. La desvía a paredes sin querer. Y saca un Aysimon. Una mano de. De cojones. Es un paradón. Espectacular. Le apuntamos otra. A un Aysimon. Para esto de lo de. El portero que no da puntos. Lo voy a recordar todas las semanas. Cuando se la coma también. Pero ayer. Otra paradita de una. Y queda a puntos. Porque el partido lleva 2-3 al descanso. Y en la segunda parte no es igual. No es igual. Perro lobo negro. El Betis no supo contrarrestar el empuje del Athletic. Más bien. Creo que al Betis ese jugo de ida y vuelta. Teniendo a Isco. Que todavía físicamente. Creo que le falta al Betis. Le faltaba empaque ayer. En cuanto a nivel físico. No es lo mismo cuando. Este Isco bien. O cuando estaba Canales el año pasado. William Carballo. Creo que el Betis todavía estaba un poco por hacer. Me dio la sensación. Y que. El campo estaría pesado. También creo que lo acusaron bastante. Y. Vamos. Se notó. En la segunda parte se notó. Joseba. Como me gustó el 3-2 con el centro remate. Con esa intención. Hay que buscar los centros. No todo por arriba. Lo loco. Remata solo a Jose. Sí. Kalimbauer. A Jose y Isco nos estaban haciendo daño. Desapareciendo del partido. Ellos solos. Que son dos jugadores. Como digo. Que físicamente. Sobre todo Isco no lo ha sido nunca. Yo diría que es un poco de ese perfil. Le cuesta un poco más. Esos partidos de ida y vuelta. Y. Comienzo de temporada. El césped pesado. Con lluvia. A ver. Lo acusaron los dos equipos. Pero con el Atlético enmarcador a favor. Es menos. Es menos. Joseba. Es un pardón tremendo. Kalimbauer. En Pamplona dio tres. Y ayer. Uno y medio mínimo. Joseba. Por cierto. El agua ha venido bien al césped. Ayer lo vi mucho mejor. El día del Madrid parecía más un césped de Castilla. Con todo el respeto. Yo lo he visto bien. El del Madrid no estuve. Pero ayer lo vi bien. Un poco pesadete ya al final. Por eso. Por la lluvia. Porque ha llovido bastante el fin de. Pero bien todo. Bien todo. Justo es. Tengo que ser justo. Hay que ser justos. Porque hemos pegado palos. He pegado palos. Por el Atlético defensivamente. De la primera parte. A los centrales. A Emmanuel. Bueno. A todos. Porque. Los que aparecen en la foto son los de atrás. Pero los que estuvieron mal estuvieron todos. Pero ayer. Segunda parte. Le vimos a un Atlético. Mucho más. Más templado. Sin perder de vista el ataque. Que no tiene que perder de vista el ataque. Porque. Era darle vida al Betis. Y. Y eso no lo puedes hacer. Porque por muy cansados que estuvieran. Tienen una calidad brutal. Y te pueden hacer un. Un hijo de madera. Sin problema. Pero lo que sí consiguió el Atlético. Es evitar esas secuencias largas. Que suele tener el Betis. Que claro. Que juntas a Isco. A Yose. Tienes a Julián José por delante. Se te incorporan los. Los laterales también. Acumula mucha gente por. Por dentro. Y el Atlético. En la. En la segunda parte. Salió. Más o menos a seguir. Con la iniciativa. Con. Alguna revolución menos. Pero. Pero demostrando que. Que iba a seguir mordiendo. Y apretando. Y. Consiguió. Vamos. Evitó que el Betis generara. Nada de peligro. En la segunda mitad. Simón. No tuvo que hacer ninguna. De hecho. La ocasión más clara. No es ni ocasión. Pues un pase. Creo. No me acuerdo de quién. Pero es a Isco. Que no controla. Que se quedaba casi solo. Pero. Pero la segunda parte. Ajustó lo que tenía que ajustar. En defensa. A Imanol. La arroparon un poco más. Nico defendió más cerca. Y. Debo decir. Que en el campo. Salí con una sensación. Buena. De paredes. En la segunda parte. Pero. Viendo el partido repetido. Me parece. De lo mejor del equipo. En la segunda parte. Saliendo en. Como elemento corrector. Saliendo de zona. A un lado. Al otro. Haciendo faltas. Que es algo que de estar. Con bastante. Del equipo ayer. En la segunda parte. Evitar que la gente del Betis. Se gire para. Pues para que. No den luego esos pases. Como dieron en el 0-2 a Isco. Muy solos. Pues haces una falta. Te recolocas y ya está. Y ayer paredes. Me gustó mucho. En la segunda parte. Pero mucho. Mucho. Sergio. Todo hay que decir. Que. Isco poco a poco. Está volviendo. Y. Tiene pinta de que. Para mí. Encaja muy bien. Con el fútbol del Betis. Y creo que. Que si coge vuelo. Va a encajar de narices. Karim Bauer. Paredes muy bien. Mejor que lo poco. Que jugó el año pasado. Pero Parcatu. He hecho mucho de menos a Geray. Es obvio. Es el mejor central. Lo echamos todos. De menos. La verdad. O sea. Paredes lleva dos ratos. Como para no echar de menos a Geray. Perro logo negro. Pues yo veo a Paredes. Pareja de Geray. Sin duda. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Por ver que. Por ver que va. Pero. Pero eso. Que ayer Paredes. Salió cinco o seis veces de sitio. Paredes. Cortó. Hizo faltas. No sé. Creo que no se llevó. Él no se llevó. Amarilla. Son los medios centros. Y Vivian. Muy bien. Muy bien. Y lo de las faltas tácticas. Hay que hacer más. Hay que hacer más. El ejemplo. Siempre. El de la Real. El de la Real. Hace. Van líderes en faltas. En las últimas ligas. La mayoría de ellas. No son. Ni en zonas peligrosas. Ni son flagrantes. Siempre hay alguna flagrante. Pero. No son la mayoría. Y evitas que el rival. Se te gire. Y te pille por velocidad. Que ya sabes que el Athletic. Sufre a la espalda. Pues. Córtale el ritmo. Córtale el ritmo. Es lo que te hacen ellos también a ti. Te interesan ritmos altos. Cuando tienes el balón. Cuando no. Posición. Y recuperar. Paredes. Situ amarilla. ¿Cuándo? ¿Cuándo se la llevó? A ver. En alguna de las pataditas estas por detrás. Puede ser. A ver. Creo que lo tengo por aquí. No la recuerdo. Ah, sí. Agarró a Guillán José. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo. Sí. Que la agarró en el centro del campo a Guillán José. Pues, pues, mira. Mayor mérito haber jugado con amarilla la última mediaver. Correcto. Gracias por el apunte. Joseba. Eso me gustó. Parece que hemos aprendido a hacer faltas a la verdad real. Exacto. Exactísimo. Sí. Eso es. A Guillán José. A Guillán José. Apuntado lo tenía, ¿eh? Apuntado lo tenía. Karim Bauer. Paredes está mereciendo seguir las cosas como son, pero Vivian es más rápido y tiene más mala leche. Y esa forma de ser es lo que le hace cagarla. Porque Dani va siempre con todo y no, mire. Yo prefiero Vivian Geray. Mientras que estén disponibles, yo casi que prefiero que estén disponibles todos. Que viendo cómo están los centrales del Atlético en los últimos años. Unai Gómez y otro, mira, hablando de mala leche. Este sí que tiene mala leche. Para repartir y para exportar. Y una cara de felicidad ayer que celebró el gol. A ver, es el primer gol. Que marca como profesional. En una grada en la que ha estado él hasta hace prácticamente nada. Así que como para no. Y después del éxtasis que fue el partido en sí. Y que el partido, el gol fue el se acabó. El 4-2, minuto 80 y muchos. Y por fin podemos respirar un poquito. Así que como para no celebrarlo. Pero el tío se tiró como un loco. Las fotos son la leche. Tiene una cara muy fotogénica. Muy fotogénica. Ya sabéis que se ha dado un aire. A Silvestre estarán en Rocky. Y siempre a favor de tener un centrocampista. Que se parece a Rocky Balboa. Al rival se le quitan un poquito las ganitas de donterías. A mí me encajaba. No sé si os lo comenté aquí. Hablando la semana pasada de las dudas. De qué iba a hacer Ernesto con las bajas de Sanfet. Yo apostaba por esto que hizo ayer. Por Muniain de inicio. Y Unai Gómez. Aparte por respetar los roles. Que siempre son importantes en el vestuario. Porque Iker. En un partido como el Betis. Me encajaba. Es un rival que te deja jugar. Que no vas a estar tan exigido. Que bueno. Que le va a costar un poco menos. Hizo buena. Sin ser nada de deslumbrante. Estuvo a un nivel aceptable. Ayudó a que tuviera fluidez. Que muchas veces se le penaliza. O se le acusa a Iker de. Ralentiza el juego. Ayer no. Ayer fue uno más. En darle velocidad al juego. Y por meter a Unai Gómez después. Es que Unai. Siendo un chaval. Acaba de debutar en la Aite. Le viene bien también entrar. Muchas veces con el partido roto. Que no así como el día del Madrid. O como cualquier partido. Pero están todas las fuerzas igualadas. Le va a costar un pelín más. Entra con el partido un poco más desgastado. Y por sus características de ida y vuelta. Y tal. Y pues ayer le dio al equipo. Oxígeno en la presión. Cuando él se estaba cayendo un poquito. A la hora del juego. Y tiene gol. Tiene gol. El gol. A ver. El gol es de empujar. Pero inicia la jugada él. O sea. Es el que le da el pase a. Bueno. A ver. Inicia. Coge el rechace de. Creo que es Berenguer. Mete un pase en largo. Para Iñaki. Hay un rechace. Y es Unai el que luego le pega el pase a. A Iñaki. El mérito está en seguir la jugada. Eres un tío de segunda línea. Sigues la jugada bien. Porque va Iñaki. Va ya libre al remate. Y tú tienes que ir por detrás. A ver qué puedes cazar. Y lo que cazas. Es un gol. Así que. Perfecto. Chapo. Chapo. Karim Bago. Soriona para Unai. Se lo merece. Y nos va a dar mucho. Es Vizca y Tarra. Ninguna pega. Yo sé. Vaya portento físico. Como siga afinando su juego. Me gusta mucho. Muchísimo. No es por echar agua al vino. Pero no vi el partido tan bueno que dice la gente de Iker. No sé si es el que le pido más. Pero para mí estuvo de 6. A ver. Puede ser. ¿Eh? Que tal. No es que fuera extenso. Pero. Yo sería un poco más generoso que del 6. Pero. Llegaría el 7 con dudas. Así que. Un poco por ahí. Sí. En el gol. Que participa. Participa Villalibre. Juega. Bueno. Aparte que juega Villalibre ayer los primeros minutos de la temporada. También los juegan Yuri y. 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 Pero lo de Villalibre. Me gustó. Los 15 minutos que juega. Que son. Poquitos. Un ratito. Me gustaron los 15 minutos de. De Villalibre. Jugando de espaldas. Y teniendo. Estando donde tenía que estar. Por ejemplo. La jugada del gol. Que. No llega a rematar. Por un pelo. Pero es decisiva la presencia. Para que. Rui Silva. No ataje el balón. Y. Y que la jugada acabe en él. En el gol. Creo que hizo 15 minutos. Bastante. Bastante buenos. Estirando al equipo. Aguantando de espaldas. Descargando un par de balones. Cuando. El Atlético. Estaba ya. Estaba ya más cansadete. Así que. Me gustó. Me gustó. Perro Lobo Negro. Hay que estar ahí. El Búfalo arrastra. Defensa. Y Unai le sigue. Es lo que tienen que hacer. Todos los hombres de segunda línea. Es de manual. Es de manual. Egoichu Búfalo. Silaer y Almaila. Esto es un mortuario. Reflexión por favor. Pues hombre. Es una constatación. Con la animación. Tiene su. Tiene su gracia el partido. O sea. Tiene más gracia el partido. También ayuda a los de dentro. Es un poco va todo en par. Pero es verdad. Que si no. Es un poco más light. Yo se va. Unai de que jugaba en el Bilbo Athletic. Porque le veo bastante instinto. Jugaba de. Medio centro. Porque ya os dije. Que yo al Bilbo Athletic de Unai. No le he visto demasiado. Pero ha jugado de. De medio centro. Sobre todo. De ocho. No diría tan de media punta. Pero. Más de ocho. Y bueno. Y jugó. A ver. O Payarés. Le puso. No sé si de lateral izquierdo. O de central zurdo. En una línea de tres. Algo así. Bueno. Cositas de. El entrenador que había antes. En el Bilbo Athletic. Pero sobre todo. De ocho. De seis. No sé. De. De seis. Yo diría que. Cositas varias. Al margen del partido. Tema Yuri. Tema Yuri. Sobre todo. En la previa. Que hablaba el verde. De Yuri. Como lateral. Vamos a. A ponerlo. Vamos a poner las declas de. De Yuri como central. Perdón. A ver que lo busque. Que creo que está por aquí. Sí. Vale. Lo pongo. Espera. Creo que no está el audio. Si nos pongo el audio. Así que. Sí. Es una alternativa real. Que la contemplo. La contemplaba incluso. A la hora de. De ver el. Bueno. El. El grueso de la plantilla. Como podría quedar. Y sí. Es un jugador. Que nos puede sacar bien el juego. Desde. Desde esa parte. Del central. Zurdo. Es tener un central. Zurdo. Que tienes. Una variable. Sobre todo. Clara. A la hora del cambio de juego. A la hora de sacar el juego. Por dentro. Entonces. Puede ocupar esas dos posiciones. Y pienso que. Vamos. Que a lo largo de la temporada. Lo probaremos en las dos situaciones. Sí. Pero él. Defensivamente es fuerte. En situaciones de uno contra uno. Es verdad que. Es variar un poco la posición. Pero no es. Pero no es tanto. Es verdad que. Que se despliega en el sentido. Ofensivo. Llega arriba muchas veces. Vamos. Esa adaptación. De los que van muy adelante. Hacia los que van atrás. Es más sencilla. Es mucho más difícil. Cuando estás atrás. Que para ir para. Para adelante. Entonces. En momentos determinados. Depende de cómo sean los partidos. Puede ser. Puede ser. Porque al final. Todos sabemos que los centrales. Zurdos. Al final te dan. Una salida de juego. Que los derechos. Pues siempre tienen que acomodarse un poco más. No sé cómo lo veis. No sé cómo lo veis. Epa. Me he pasado al. No hago. Hago spoilers. Hostias rubiales. Hago spoilers del siguiente punto. Yuri está en su zenith casi. Es normal por su edad. Joseba. Como recurso lo veo. Estilo a partir del 65 en adelante. Verlo de titular de central. Me cuesta. Pero algún experimento. Ya sea por lesiones o tarjetas. Vamos a ver este año. Yo. Debo decir. Que es algo que no había caído. Especialmente. Hasta que habló el otro día. Valverde. Y. Le he empezado a dar vueltas. Y yo os digo. Que me convence incluso. Para ser algo más que un experimento. Y verle incluso de. A ver. No como el central titular. Zurdo. No. Porque no lo es. Pero sirve. Para probarlo. Y intentar darle continuidad. A ver qué tal sale. Me explico. Mucha gente dice que se le pierde como lateral y tal. Pero. A ver. Por la edad que tiene. Yuri ha perdido ya la explosividad. Está Imanol. Sería una manera de darle también minutos a. A Imanol. Pero. Yuri ya no es el de hace 5 años. Ese lateral. Ese Yuri. Ya no lo vamos a ver. Desgraciadamente. Y creo que puede tener una buena adaptación al puesto de central. Para empezar. Porque es zurdo. Porque tiene buen manejo de balón. Porque físicamente. Es potente. Otras cosas como maneje el físico. Pero para ir al choque. De cabeza va bien. Encaja. Salida de balón. Para mí encaja. Mucho. Tiene muy buen toque de balón. Claro. El problema son. Obvio. Las desconexiones que suele tener. Que es lo que la gente tuerce el gesto. Cuando escuchó el otro día a Chingurri. Que se le va un poco. Literalmente decían que se le va mucho la olla. Mi pregunta es. ¿Esas desconexiones que tiene. Son inherentes a la persona? O sea. ¿Las lleva Yuri siempre consigo mismo? ¿O son fruto de la posición? Me explico también. Fruto de la posición. Me refiero a. Oye. Sé que soy lateral. Sé que puedo subir. Que normalmente tenía un carril siempre para mí. Subo. 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 Bajo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Y a veces se me va la olla. Pero yo creo que él estando de central. No sería tan alocada. No sería tan alocada. Porque no puede ser. Porque tampoco el físico se lo permite. Pero sobre todo porque es una posición. Es un rol completamente diferente. Yo creo que jugaría. Veríamos otro perfil de Yuri. Me da la sensación. Por eso creo que encajaría. Ahora. Igual las desconexiones estas o las idas de olla que dice la gente. Las seguiría replicando como central. Entonces no. Pero a mí ahora me dices. Yuri. Tal y como está planteada la defensa del Atleti. Con Geray. Con Vivian. Y con Paredes. Me dices. Juega Yuri de central. Teniendo imános de lateral izquierdo. Yo te lo compro. Compro para bastantes partidos. Yo. Más que para un parche momentáneo. Otra cosa es. Que hagas el experimento. Y no te salga. Entonces me lo como con patatas. Pero no lo veo mal. No la veo mal. Por cierto. Joseba. Por cierto. Algo que me gustó. Es que ayer hicimos útiles los cambios. Y no hacerlos por hacer. También el equipo estaba. Estaba con el gancho. Pero sí. Lo que hiciera Tres Valverde ahora. Es raro. Es raro. Sergio. Yo le veo como central. En una defensa de tres. Central lateral. Tampoco me parece mala idea. De central puro. Hombre. Ahí evidentemente. Sí que encajaría mejor. Pero claro. En ese esquema. El Atletic. No. No va a jugar. Con una línea de tres. Encajaría como central. Perfectamente. Está menos exigido. Y tienes espacio para. Pero esa situación es. Es irreal. Perro Lobo Negro. Salta bien también. Yuri de chaval. Ha sido. Muy yuyus. Sí. Es verdad. O sea. Es que eso es innegable. Y ojo. Que es parte de su encanto. Que estas desconexiones. Y estas idas de olla. También las tenía. O las ha tenido. O las tiene. Para mal. Pero también las ha tenido para bien. Que sin esas idas de olla. El Atletic no hubiera llegado a la final de Copa. Que luego pierde contra la Real. Que se le va la pinza. Se va. Tira con todo en Granada. Y marca un gol. Tira desde 25-30 metros en Tenerife. Y marca un gol. Es Yuri. Es Yuri. Por eso ha sido un pedazo de futbolista también. Bueno. Y es. Pero ojalá que pueda seguir siendo. Y yo le veo la adaptación decente. Y o sea. Va a desconexiones. Y es muy impetuoso al corte. Es amarilla que tienes que guardarte. Igual en la B en el 15. Y ya condicionado. Eso sí me preocupa más. Lo de las disputas en el corte. Y que esas desconexiones. Te supongan amarillas. Eso sí penaliza. Más de desconexiones de posiciones. Pero esas amarillas. Tanderet. Buenas. Es muy tarde. Y os lanzo esta pregunta. ¿Esperáis alguna salida? ¿Algún fichaje? Yo ni espero. Ni dejo de esperar. Más que ayer Valverde. Fue un poco enigmático. ¿Alguna salida? Pues hombre. No sé cómo estará. Pero lo del delantero. Ya he dicho que Villalibre o Martón. Para mi gusto. Bueno. Lo llevo diciendo un mes. Deberían de salir. Más allá de eso. Creo que no. No va a haber nada. Qué perecita. Qué perecita. El señor. Me aferro al cargo. Bajo todo. ¿Ha habido algún capítulo nuevo. En esta hora y 20. Que llevamos de directo. Alguna golga de hambre. Alguna declaración inapropiada. Algún comunicado de la federación. Lavando la imagen. Mintiendo. Ha salido en Netflix. Eso es. A mí avísadme. Cuando salga la serie en Netflix. O en Amazon. O en HBO. Yo la veo fijo. O sea. Va a ser un exitazo. De Tomuilón. Pero lo que quería hablar aquí. Es un poco de la postura del Athletic. Más que del. Del impresentable. De expresidente de la federación. Se le ha chacado al Athletic como club. Salir tarde. Porque los hechos de la final del mundial. Fueron el domingo. Y bueno. El Athletic responde. El viernes. Creo que sí. El viernes. Y que ha habido gente. Bueno. Que le pedía salir un poco antes. A ver. Para mí el viernes. Hablando desde el punto de vista de un club. Para mí el viernes era el día. Era el día clave. Porque entiendo que los clubs esperasen. Oye. Todo lo que se había gestado. Todo lo que se venía pasando. Vas a dimitir. Entre comillas vas a dimitir. Porque tiene toda la pinta. De que lo filtra él. Para luego dar un volantazo. Y a modo de cebo. De vete tú a saber que. Estrategia. Bueno. Estrategia. Pasa por su cabeza. Por las cabezas pensantes. Pero todo el mundo. El jueves. Piensa que van a dimitir. Y yo entiendo que. Que los clubes. En una posición. Que tienes que ser muy cuidadoso con todo. Hasta el. Hasta la rueda de prensa del viernes. Pues esperasen. O no quisieran hacer sangre. Y ya. Oye. Mira. Vas a dimitir. No vamos a. Hacer más sangre. Vete a tu casa. Y adiós. Muy buenas. Pero claro. Es que el viernes. Después del esperpento que vimos el viernes. No te queda otra opción. Que posicionarte de un lado. O del otro. Para mí es el punto de. De no retorno. Te tienes que posicionar. Y para mí el Athletic. Cumplió el. El expediente. Que pudo ser más contundente. Sí. Que hay a la gente que le dice. Que ha sido un poco tibio. Bueno. Pero. Pues puede ser. Desde el. Hablo desde. Desde el punto de vista del Athletic. Y de casi cualquier club. Si Cosasuna ha metido mucho palo. Getafe ha metido mucho palo. Pero más o menos. El resto han. Han dado un poquito por. Por los casos. Sin resolución de por medio. Es un poco peligroso mojarse en estos. En estos casos. Y yo diría que el Athletic ha sido. Pues eso. Ha cumplido el expediente. Ha sido correcto. Uriarte renuncia a ocupar el cargo. En la Junta Directiva. De la. De la Federación. Valverde. Valverde. Es que es mucho de decir. Sin decir. Ya no en este caso. Lo vimos con Carvajal. La semana pasada. Con el tema de Osasuna. Y la UEFA. En la previa. De la segunda jornada. Valverde. Dijo bastante. Conduta inapropiada. Tendrá que asumir sus consecuencias. Y dijo literalmente. Yo tendría muy claro. O lo que hacer en este sentido. Si le pasase a él. Así que. Decir sin decir. Sí. Que no sé. Que esperaba la gente. Que dijera. Bueno. Pues. Lo que yo sí que he hecho en falta. Así como ayer. Borja Iglesias. Para mí se llevó un aplauso. Merecido. Y. Y sentido. De San Maez. Por posicionarse. En un asunto tan complejo. Que en el fútbol masculino. Es lo que iba a decir. En el fútbol masculino. Estoy echando en falta. Que hay. Los clubes se están posicionando. Jugadores se están posicionando. Pero los jugadores. Que pueden ir un poquito más allá. Y ser un poco más. No sé. Estar con. Con la selección femenina. Con Jenny Hermoso. En este caso. Y para mí. Eso. Sí que están un poco de. Mirándolo de. De tapadillo. De. No de tapadillo. Pero un poco de perfil. Y Borja Iglesias. Con el asunto de. Vale. O sea. Ya es un jugador que ha jugado poco. Con la selección. O que. Probablemente no vaya a jugar más. Pero es un paso al. Al frente. Y yo creo que. Que el aplauso fue. Fue sentido. Sinceramente. Y merecidísimo. A mí es un tío que me cae muy bien. Egoichu Búfalo. Pero hoy. Perdón por ser pesado. Pero a la de Real Mail. La le contestaron en una hora. Y me parece que. Que el comunicado. Tengo la sensación de que estaba ya. No sé si hecho. O después de la huelga del año pasado. Hacer otra o tal. Me da la sensación que. Que estaba más o menos preparado. Por la. Por contestar tan pronto. Me dio la sensación. Oye Indica. Puedes coger el audio de. No voy a dimitir. Para tu fútbol mayor. Ojo Joseba. No voy a dimitir. Ojo. Me estás. Bueno. Me estás dando ideas. No voy a juzgar. Lo que tenían que decir los futbolistas. O no. Pero se sigue confirmando. Que viene en su. Perro lo bonero. Está siendo un desperpento. Made in Spain. Y Joseba. Y en eso entran todos los futbolistas. No solo los del Athletic. Salvo casos contados. Si no. Yo me refiero. Me refiero a todos. O sea. Están todos. Chitón. Que sé que es muy. Pues es complicado. Posicionarse en un caso. De estos. Porque no se posicionan. En. Nada. O sea. Prácticamente en nada. Pero en un caso tan obvio. Fuera del fútbol. Bueno. Pellar. Que el Cádiz y el Sevilla salieron al campo apoyando a Jenny. A Jenny. Y me habría gustado verlo en San Andrés. Yo no lo esperaba. Pellar. Sinceramente. Que hubiera estado chulo. Más que. O hacer otra cosa. Algún apoyo un poco. Más. No sé. Más diferente. O más. No sé. Pero. Escasito en general. Todo. Karim Bauer. Pero cuidado. Porque el ridículo puede ser mayor. La federación va a presentar queja y demanda por querer relevar del Carpa Rubiales. Y la. Amenaza con dejar fuera de competiciones continentales a los clubes españoles. No va a pasar. Porque le están dando una palmadita. Y. Y. Y suélteme en el brazo. Eso no va a pasar. Porque ya le ha censurado FIFA. Eso. A ver. Eso suele pasar. Cuando. Por cuenta y propio. De un gobierno cualquiera. Se entromete con la federación de turno del país de turno. Por eso. Funciona de una manera. Estanca. El fútbol. O le gusta a la FIFA que funcione de una manera estanca. Para que no se entrometan los gobiernos. Pero si los gobiernos se entrometen. Con una razón fundada. No tiene nada que hacer. O sea. Si la FIFA o UEFA estiman que es una razón fundada. Pues tienes razón. Y el presidente de turno. En este caso los rubiales. Para tu casa. FIFA lo ha hecho. La ha inhabilitado. El gobierno de hecho. Creo que no la ha podido inhabilitar. Porque está siguiendo los cauces. Correctos. Para que no pase eso. El gobierno. Está siguiendo los cauces. Que tiene que seguir. Para que. No haya sanciones. Para el resto de clubes. O integrantes de la federación. Porque sabe que no puede. Puede ir a una velocidad determinada. FIFA sí. Como el palo es suyo. Pues. Pues por eso. Se está achacando también mucha gente. El gobierno le ha inhabilitado. O sea. La FIFA le ha inhabilitado. Y el gobierno está esperando. A ver. El gobierno. Pues tiene los cauces que tiene. Los que le han dicho. Y los está siguiendo. Pues bueno. Pues seguirá. Y le inhabilitará. Y tardará. ¿Cuánto? No creo que mucho. O sea. También es verdad. Que te censure FIFA. Que has hecho muy mal las cosas. Porque te la afirmamos. Ese chiste también es bueno. Pero luego negro. Esto a la peña se le ha ido completamente. Bueno. Sinceramente. Este tío debería haberse. Haberse ido ya hace tiempo. De lo del beso y demás. Sí. Lo del beso ha sido la. Lo del beso. Y lo de la semana. Es que. No sé que es peor. Si la defensa que has seguido haciendo. Que tiene tela. Tiene tela la semana. Las excusitas. Y toda la parafernalia. Pero bueno. Que pasamos turno. Y ya vemos aquí la clasificación. Cerraremos capítulo con ella. Como siempre os digo. Que es el último punto del orden del día. Que no se os quede nada dentro. Que todo lo que tengáis que decir. Pues que. Lo soltáis por el chat. Y si. Tengo respuesta. Os la doy después. Que la clase vista es. Antes de. Estaba mirando también. Como está el Getafe. A la vez. Que van 0-0. Por cierto. Que le quedará. Que raro. Vamos. Un Getafe. Partido gordalás 0-0. Uff. Uff. Que raro. Que eso. Que está terminando. Y luego juegan el Rayo. Y el Atlético Madrid. A las. A las 9 y media. Pero bueno. Que lo que tengáis que decir. Lo soltáis. Y luego. Luego. Si tengo respuesta. Pues hablamos. La clase. Que la vemos aquí. Muy rica. Muy rica. Muy rica. Por estos 6 puntos. Que ha conseguido. El Atlético. De una atacada. Después de empezar perdiendo. Con el Madrid. La verdad es que han sabido. Saben de cine. Saben de cine. Y yo insisto. Me parece. Me parecía. Un inicio de liga. Que la ilusión. Es palpable. Todavía la gente está. Reticente. Es normal. Pero partidos como el de ayer sirven para eso. Para enganchar un poco a la gente. Y mi sensación. Al salir ayer de San Maez. Evidentemente. Con un partido así. Pues sales contento. Pecho hinchado. Una remontada. Hostia. Histórica. Pasar de 0-2 a 3-2 en el descanso. Es una remontada. Es una remontada gorda. La gente. Ayer se divirtió en San Maez. Como para no. 0-2 a 3-2 y ganar 4-2. Le gusta a todo el mundo. Te diviertes porque la locura salió bien. Pero sí que creo que puede ser un partido al que poder agarrarte en este tema de la ilusión. De enganchar al personal. Pues bueno. Vas a tener tus fallos atrás. Pero sabes que le puedes dar la vuelta. Que tienes potencial para hacer daño arriba. Que bueno. Pues en definitiva. Yo creo que es un partido para. Para recordar. Para recordar durante tiempo. Acordamos del 4-3 Sosasuna. Hace más años. De la Polka y demás. Pero no sé si para tanto. Pero es un partido del que. Del que tirar del. Del hilo para la gente. También para el equipo. También para el equipo. Porque. Hemos insistido mucho. Valverde ha insistido. Infinidad. Los jugadores. Ganar en San Maez. Importantísimo. Y lo de ahí es una liberación. Habías empezado palmando con el Madrid. Viene el Betis. También rival duro. Hostia. No le ganas. Pierdes. Y es un mazazo. 0 de 6. No le ganas. Y te queda un poco. Regustillo amargo. Pero ganarle. Y como se le ganó. Pues oye. Te quitas esa. Esa losa de la temporada pasada. Y luego por demostrar. Repito. Que. 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 Que es vía remontada. Que puedes empezar. Que se te tuercen las cosas. Te has demostrado. Oye. Puedo empezar mal un partido. Y darle la vuelta. Somos capaces. Y el Athletic ayer lo hizo. O sea que. Para mí me parece un. Un combo completo para. Para empezar. Hemos visto ya tres partiditos de liga. Cartas sobre la mesa. Más o menos ya vamos viendo al Athletic. Que vamos a ver. Falta incorporarse gente. Falta. A empezar la liga muy pronto. Vendrá el palón ya después de. De la semana que viene en Mallorca. Pero oye. El Athletic. Hemos tenido un comienzo de liga. Jodido. El año pasado era. Mucho en casa. Mucho rival de abajo. Pero el comienzo de este año. Los cuatro primeros partidos. Hasta el palón. Complicados. El Athletic ha jugado ya. Contra tres equipos que juegan en Europa. Contra tres equipos que el año pasado. Acabaron entre los siete primeros. Tres equipos que acabaron por delante. Y seis de nueve. La derrota con el Madrid. Que va líder. Ha empezado bien. Pero las ganas. A Osasuno en Pamplona. Y al Betis en casa. O sea. A priori. Si tu objetivo es UEFA. Europa. Son dos rivales. Son dos rivales directos. Así que. Yo diría que esto lo hubiéramos firmado todos. De hecho hacíamos cálculos. O previsiones en el comienzo de liga. No me acuerdo si aquí. O en la tertulia de Inchavilo. Ahí no. Yo dije seis de doce. Antes del parón. Como firmado. Bueno. Así que. Ya lo tiene. Ahora. Habrá que intentar ir a Mallorca para seguir sumando. Y a poder ser que sean siete o nueve de doce. Un Mallorca que por cierto no ha empezado nada bien la temporada. Solo ha sumado uno de nueve. El equipo de Aguirre. Y bueno. Habrá que intentar generar, aumentar esas duditas que tengan por allí. Que no va a ser un partido nada fácil. Porque en Mallorca ya sabemos que con Aguirre son partidos un poco más feos. Más aliscos. Más de tragar arena. Pero bueno. Que habrá que intentar. Ya que estás sumido en esta ola buena. Dar otro. Poner otra puntillita. Allí en Palma la semana que viene. E irte feliz completamente al parón. Y por cierto que ahí estaremos en Palma para ver el partido in situ. Espero que no haga tan mal tiempo como estos días. Pero sí. Que estaré el domingo que viene por Son Mox para ver la Atlética. A ver si le damos un poquito de suerte al equipo.